La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 El Señor es el Señor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Está esto nos escandaliza? ¿Qué sería? La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Muchos discípulos se retiraron La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En motivo de la presencia, seguro el padre es por el ser humano. Bueno, nuestra República necesita también estar en las familias, en las que se han trabajado, en las que se pueden integrar. Queridos hermanos, hoy venimos a recordar a nuestra hermana María María Hernández Flores, que en el primer mes de su partida de la Secretaría de la República. Mucho dolor ha pasado, que en la casa de un mes, siempre, el dolor siempre permanece por el cariño que hemos tenido a nuestra madre. Ese cariño nunca va a ser regresado, porque la madre siempre va a ser parecida, siempre, en todo momento y en todo lugar. Este momento es verdad lo que hacemos, para los que vienen con intención de amistos, de aceptarnos, pero también para todos, que quiere decir, viene a mencionarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos llevando nuestras vidas? ¿Cómo estamos haciendo los queridos hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo están pasando bien nuestra vida? De repente estamos llevando a nos llevar, oye, 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 oye. Pero la vida se acaba. Y una vez que se acaba, ya no hay que quedar. Para los que se está bien comunicado, los hijos sobre todo, saben bien que la verdad es que se tenía en su madre. Y eso tiene que lograr. Tiene que lograr. No solamente es cuestión de ponerse triste, ¿no? Siempre nos da pego, se vuelve un poco triste, porque a mi hermano, a mi madre nunca le he ofrecido agua, porque no nunca le he dado su comidita, o no sé, nunca le he cansado agua. Y nos llevamos a los sentimientos. Y peor de lo que se ha visto algunos que sí se han acordado de estos niños se han acordado. Y hay que estar con la duda, los problemas. Ya no viene el caso, hermanos. Ya no viene el caso. Lo que nos queda ahí es siempre lo que hacemos. Y lo que hacemos es, no todo eso, hermanos. Siempre nos hemos seguido así. Los ratos y los elementos de felicidad que estás a su lado, tanto los hijos como los niños. ¿Quiénes son los niños? ¿A la verdad no es la verdad? Durante los años de los años, la media que está pasando en los días, hay, 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 hay hay, hay, hay... Bueno, también, igualmente, nunca puedo sentirnos de que hacemos siempre lo correcto, somos humanos y nos disfrutamos, pero el Señor nos tiene que llevar a hacer siempre las cosas malas, por el contrario, tenemos que corregirlos, saber afrontar la vida de una manera distinta, no cumplir con las vidas, como el Señor dice, cuando el Señor hizo lo correcto, la gente que dijo, que hizo, perdón, empezó a criticar, y como siempre, cuando vas a hacer bien, siempre la verdad es que no te digas. Ojo, vamos a estar también justificados, a veces, de nuestros ojos, y de eso sí tenemos que criticarnos, pero también tenemos que ver con la gente que solamente nos gusta criticar, o de repente entre nosotros, también nos gusta la crítica, ¿no? Y a veces, ¿no? No me gusta mucho usar ese tema, que dicen, ¿no? Vamos a hacer crítica, nos sentimos, ¿no? Crítica es crítica, y una cosa es crítica, y otra cosa es corregir, ¿no? Crítica es crítica. Mientras la crítica, por más buena que sea, por más buena que sea, en la crítica, no te conduce a cambiar, no te deseo como viene, ¿no? Yo veo que ese manito tal está, está, ¿no? Yo, mi hermano, mi familia, y yo siempre digo, eres un borracho, es un tanto normal, ¿está bien? ¿Y qué decírse las cosas? Pero si tú no te vas a dar la piel, para poder dar la piel, para poder pintarle la ayuda, ¿sirve de algo esa crítica? ¿No? Por más que sea, por más que sea, por más que sea, por más que diga, por mí, tu tienes las palabras, tú tienes las palabras, ¿verdad? Tú tienes palabras de vida, ¿verdad? ¿Tú tienes palabras de mi Padre? ¿A quién vienes, Señor? ¿A quién lo crees, Señor, en ti? ¿A quién? ¿A quién? Y a veces es inclinado o podrán hacer días en que la presencia de Dios es posible ¿A quién vienes, Señor? Sólo tú, Señor. Y a veces decimos, tenemos solo nuestro dinero, ¿no? Nosotros y nuestro dinero. ¿Qué es así? Como yo. Solamente con nuestro dinero podemos poner un chakra. Por eso, mis hermanos. ¿A quién vienes? Tú. Tú, Señor. Tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida. Tú, tú, tú. Together, tú, ustedes. Tú generas un motivo de esperanza. Saber que desde arriba llegar a estar mañana. Y desde ahí no siguen conmigo. Si te han ido a ningún teorío. Si has tenido algún defecto. Saber disfrutar. Nosotros no somos bienes para educar, solamente ya que les sabe. Por ejemplo, el educador del ministro Correio, el interés, el ángel. Ese es lo que yo puedo decir, ese no. Entonces, y también como valoramos ciertos aspectos de su vida. Hay algunas preguntas que les haría bien, pero no les sabe lo que todavía no es el ángel. Ya deprime, no nos encontramos en el ángel. Ya es el ángel. Pero sin embargo, ahora en ese tiempo, tienen que fortalecerse entre los hombros. ¿Cuántos días está bien? Sí. ¿Cuánto días está bien? ¿Cuánto días está bien? ¿Cuánto días está bien? Veinticinco. 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 directo y claro saber entre nosotros saber que nos amamos porque cuando dividimos ahí es donde las fuerzas del mal dañan nuestras familias pero cuando nos unimos no puede no puede entre nosotros ¿está bien? ¿quién es el mayor de ustedes? usted la tiene dura tarea pero tienes que seguir ahí tratando siempre de cuidar de familia como no, los demás ya saben cada uno es de sus familias pero de todas maneras siempre tienen que cuidarse juntos ¿entendieron? ¿entendieron? ¿cómo están peleando por cada uno de los demás? hay una bolsa de cemento pero ahí en la cara se lo bajan nada de esos cositos yo me creo que es suave que ustedes se tienen que aprender a quererse aprender a respetarse como hermanos que son porque al final ya están las cosas materiales al cielo no van a pasar esas cosas esas cosas se quedan en la cara se pudrirán se pudrirán tú pasadas y esas cosas se dirán pero al final lo que queda de ti es el espíritu que tendrá que rendirle cuentas a Dios entonces siempre hay que arreglarlos como no desatarece las familias que el señor esa culpa se pueda y oremos a Dios Padre y a Dios Padre y a Dios Padre y a Dios Padre y a Dios Padre vamos a pedir por el eterno cáncer María Hernanda Flores asiste en el primer mes de su partida a su Padre para que el señor le termine sus patas y le premio la vida eterna roguemos a Dios también vamos a pedir por sus hijos nietos hermanos ¿quiénes son los hermanos? ¿quiénes son los hermanos? ¿la nadie? ¿no? ¿la única? ¿quién más? ¿la diez? no bueno siempre entre todos lo que hay salvo para que el señor le den bendiga a ustedes roguemos al Señor por todos los los presentes aquí en este día para que el señor también nos bendiga y les acupada roguemos al Señor escucha Padre las palabras de los hijos hoy Jesucristo nuestro Señor asiento en tono cercano de los hijos de los hijos de los hijos queridos un hermano más para que el compagado de los hijos de los hijos de los hijos y de los hijos y de los hijos el baño de los hijos de los hijos luego se ha el cuerpo de los hijos aquí de las cercanas nuestro sacrificio Nuestra Nación y Nuestra Nación Nuestra Nación y Nuestra Nación Nuestra Nación Nuestra Nación Nuestra Nación Nuestra Nación Nuestra 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 N Santo, Santo es el Señor, oh Santa y la Santura, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del cuadro de tus ángeles en el cielo, te alabas como tu iglesia en la tierra, oh Santa y la Santura, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, congrega tu avidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo, afuera del Señor de tu iglesia extendida por tu garantía y con el Papa Francisco, y con nuestro ministro de Dios, que es sana y para la vida, y todo lo que te haya vivido en el pueblo, llegará a su perfección con la realidad. Amén. 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 Gracias. la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Dios, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venganos a nuestro reino, a la salida voluntad de la tierra, a la salida de la tierra, a la salida de nuestro Padre y a la reina, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos la causa de todos los aspectos, y no me dejes caer de la habitación, y líbranos de la mano de la mano. Librenos de todos los males, Señor, y concedemos la paz a nuestros niños, para que los votos se incóndigan, que nos fuimos siempre libres del grado, que protegiéramos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tú lo seremos, tú y lo fuimos siempre libres del grado, que nos fuimos siempre libres del Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz deslejo, mi paz deslejo, mi paz deslejo, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la vida, tú que vives y reyes por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de y con su espíritu, que Cristo Jesús se da una paz deslejo. La paz deslejo, 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 deslejo, la paz deslejo, la paz deslejo, la paz deslejo, el corazón deslejo, que nos fuimos siempre libres del Señor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! Amén. 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 para poder realizar esta ceremonia de la luz. Estimada familia, para mí, de repente me alegra bastante al poder compartir con cada uno de ustedes. No soy el cuñado de mi esposa descansa a treinar, mi esposa es Elena, para los que de repente no saben yo soy. No, este, de todo corazón quiero pedirles mil disculpas. De repente no los puedo, no pueden compartir con cada uno de ustedes el cariño, el amor que debo tener con cada uno de ustedes. Disculpen y quiero pedirles un agradecimiento profundo a cada uno de ustedes que se han dignado de estar presente aquí, y de repente dejando de lado sus quehaceres en casa. Gracias, queridas familias y queridas sobrinos, y quiero proceder con lo que ustedes están programados para poder hacer. Gracias, señores presentes, queridas familias. Gracias. Muy buenas tardes, familias presentes, las amistades que nos encontramos en estos momentos acá reunidos por motivo de la misa de mi mami María Verlau Florequispe, que en estos momentos de repente no podemos ir, está fuera de nosotros, está al lado de nosotros, nos acompaña, y dentro de lo cual yo quisiera pedir el agradecimiento a todos, que realmente como se dice, se han dado un sacrificio para poder compartir con nosotros, y gracias, esperando que realmente como se dice, no todas las cosas que nos salgan como debe ser. Agradezco, muchísimas gracias. Gracias. Querida familia, vamos a hacerle un brindis, por favor. Gracias. Gracias. ¿Quién sabe? ¿Tú no sabes? Pues Dios sí. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Salud por todos. Con María, salud. 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 Gracias. 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 Para la buena salud. ¿A dónde nos vamos? Al siguiente ese, tío. ¿A dónde nos vamos? 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 ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde 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 vamos? ¿Puedo decir que no se sienta? Boteítes ¡Gracias! 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 Gracias. Se ha cerrado la puerta ya. ¿Dónde está el cocahue que te había regalado? No voy a seguir haciendo. ¿Dónde también lo habrás tirado porque se lleva el perro? Acuérdate de colchón. Para que le abriga esa parte de la brocura. ¿Están despediendo? Sí. Mamá. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué pasó? ¿Oye ahí? No, no estoy ahí. No, no estoy ahí. ¡Psh, psh! ¡Psh! 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 Da, dos. ¡Psh! ¡Psh! Está muy cierto en el sofá ante la música. ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja! ¡Jaj! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, no te desayunamos! ¡Psh! ¡Fresca, les están guardando, ¿no? Un pan, ¡no! ¡Soy en, va a sito a la cita! ¡Ya! ¡Vine, está bien! ¡Ahí está! ¡Ya está bien! ¡Ya! ¡Ya está bien! 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 ¡Ya está bien!